Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos como siempre en estos lunes que se han convertido en algo, creo que agradable en este ejercicio de comunicación de ida y vuelta, ustedes ahí en su casa, en su trabajo y nosotros en esta parte de la comunicación, que la verdad hace mucha falta en Oaxaca. Hoy, pues mire, ya estamos a 22, lunes 22, prácticamente ya huele a mole, ya huele a pan de yema y ya los mercados lucen su colorido enormemente y algunos preocupados porque las ánimas benditas vienen y a lo mejor no tendrán mucho recurso, pero sí los podrán invitar a muchos eventos que se van a hacer aquí en Oaxaca. Ahora, primero, gracias, les voy a dar un teléfono, de ustedes pueden participar, 951-233-5623, un poco más despacio, aparece en pantalla, 951-233-5623. Y que cree, hoy tengo grandes amigas y amigos invitados de lujo en este estudio, que además nos van a platicar, primero, quiero ya abordarlos de esta manera del oaxaqueño, de la oaxaqueña que vive sus tradiciones, lo que nos dejaron de legado y todavía no, y no te comas el pan porque se van a enojar los muertos y lleva una buena veladora al panteón y hay leyendas y que clarijón del muerto y que el perro negro, tantas cosas que hace mágico estos días y este Oaxaca. Están con nosotros para platicarnos de las actividades que se van a llevar a cabo en estos días que ya se acercan. Adriana Aguilar Escobar, gran amiga, coordinadora de las culturas y turismo y economía del municipio de Oaxaca, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por la oportunidad de poderle contar a la gente todo lo que va a ver, para que no se pierdan nada, porque son tantas las cosas que sería triste que ya que haya pasado puedan saberlas, ¿no? Entonces, todos les vamos a informar el día de hoy. Yo sé que sí, por eso mucho gusto de tenerlos aquí. Está con nosotros también Miriam Corronillo de Rivera, directora de turismo municipal de la ciudad de Oaxaca. Miriam, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para poder contarles a todos. Creo que será insuficiente porque son más de 100 actividades, que ahorita ya me va a contar. ¿No? Sí, así es. Y bueno, alguien que aporta su creatividad a esta parte con el diseño del cartel y está con nosotros Ezequiel Terán, diseñador y usador. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario. Gracias por el espacio. Una emoción ver su cartel, ¿no? Sí, sí, sí. Y saber que está representando a nuestro estado en estas fiestas que son muy importantes para los oaxaqueños. Así es. Adriana, toda una tradición de, y lo voy a decir porque así es, de un apellido, de tradición, de gastronomía, de querer a Oaxaca, de querer una región, de vivir Oaxaca. Y creo que estás en el lugar para hacer valer eso. Soy muy afortunada. Siempre lo he sido. Y yo, cuando yo he estado en el medio gastronómico, he servido banquetes para muchas familias en esta ciudad, mi trabajo lo disfruto. Cuando yo entré a trabajar en el municipio fue un poco porque el presidente municipal me decía, ándale, siempre dice, tienes estas ideas y por qué no hacen esto y por qué no hacen el otro. Entra. Y bueno, yo, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo nunca he trabajado en esto. Y bueno, después de algunas conversaciones, él me dice, hazlo. Y son de las mejores experiencias que yo me puedo llevar en mi vida. He conocido a tantas gentes, he conocido tantas necesidades y he aprendido que todos, todos, absolutamente todos, podemos aportar a esta ciudad. Para mí es un placer hacer estas celebraciones y tengo que confesarlo, de todas las fiestas y de todos los festejos de esta ciudad, para mí la temporada de muertos es mi temporada, me encanta. Es la fecha que más disfruto y pues qué placer poder organizar un montón de eventos, hacer a la gente sonreír, que estén felices, que convivan en familia alrededor de este gran festejo para los oaxaqueños de muertos. Porque además se convierte en generadora de recursos, que el dinero se quede en Oaxaca, que el artesano venda, que el restaurante venda, que todos se ven beneficiados. Tenemos en este momento ya una ocupación del 90% en los hoteles. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy cierta que tendremos el 100% de ocupación hotelera. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Pues el problema empieza ya a ser que la gente te empieza a llamar para decirte, ¿dónde me hospedo? No hay lugar. Entonces, pues tendrán que encontrar de alguna manera hospedaje, siempre habrá. Y bueno, pues cuántas familias oaxaqueñas, cuando ya no haya hospedaje, pues abrirán sus puertas y recibirán a todos los invitados aquí en esta maravillosa ciudad de Oaxaca. La gente quiere venir a Oaxaca, quiere conocer las tradiciones, están emocionados con las tradiciones. Y bueno, también les quiero venir a contar este programa, que imagínense, hay gente que viene de lugares muy lejanos para poder vivir esto. Tú que estás aquí y que estás en tal colonia, en tal barrio, en tal... Acércate, disfruta tus cosas, todo esto está hecho principalmente para ti. Que vengan turistas, padrísimo, pero es para ti. Pero además, digo, están los niños, los nietos, los sobrinos, los hijos que tienen que seguir esta tradición. Así es, y por eso estamos también, o sea, en todas estas actividades que estamos planeando, hay un espacio para todos. O sea, también actividades para los niños, actividades para todo en familia, con las amistades, pero sobre todo es una temporada de unión familiar. Entonces, y verdaderamente disfrutar y no olvidarnos de nuestras tradiciones, que es lo que hemos tratado de hacer en esta administración, y a través de diferentes actividades, pero siempre basadas en nuestras tradiciones. Pero además, trabajar con una idea del cartel, pues debiste saberlo caminado, mamado, apreciado, aspirado, para reflejar esto. Sí, bueno, es un honor trabajar con el municipio, conocer a las personas con las que he convivido el proceso de este proyecto. Y sí, tenían muy claro, la licenciada Adriana, la licenciada Miriam, tenían muy clara la idea de qué querían proyectar para esta temporada. Y estuvimos platicando y ya se tuvo que hacer un proceso de bocetaje de todos los personajes que se estuvieron armando para el cartel. Cada uno de ellos estuvimos comentándolos, cada uno de ellos representa a una región de nuestro estado. Y sí, creo que como oaxaqueño también son las cosas que yo he visto en la ciudad. Y siempre estamos buscando también ese colorido aquí en nuestro estado. Tu ombligo está en Oaxaca. Sí, y bueno, es representar lo que vemos ahora ya en esas ilustraciones, que yo espero que también inviten a las personas a visitar la calle, como dice la licenciada Adriana, a visitar, a caminar nuestra ciudad, porque todo lo que vemos reflejado aquí, pues lo vamos a poder ver esos días ya en el centro, en la ciudad. Pero bueno, empecemos entonces, es tanta actividad que bueno, empecemos cuándo, a qué horas, dónde vamos a invitar, por favor. Te quiero contar, la apertura de la temporada se da el día 28, 28 de octubre, con una gran comparsa. Esta comparsa va a salir del llano y va a llegar a Plaza de la Danza. Salimos del llano a las 6 de la tarde, cualquier ciudadano se puede agregar. Ahora, ¿qué les pedimos? Que vengan disfrazados, que sean disfraces mexicanos o disfraces oaxaqueños. Hay una cantidad increíble de bandas que ya se han agregado. Me están hablando, por ejemplo, que del Tulio, yo puedo ir, me puedo llevar una carreta, tráete tu carreta, tráete a tu gente. Qué cosa. Y también de Etla, pues te vienes de Etla y también queremos de tal lugar, bueno, creo que las señoras de la Cruz Roja quieren llevar hasta una camilla con el disquerido encima. El caso es de que todo el mundo se va uniendo, van teniendo sus ideas de cómo se quieren disfrazar ese día. Es una comparsa enorme, pedimos ese día que por favor no dieran como más permiso a más comparsas porque el año pasado era tan grande que terminamos chocando con otra comparsa. Entonces, no queremos que nos suceda esto. Y además que se disfruten. Que se disfruten. Ahora, este año estamos también nosotros, bueno, te termino de contar, esta comparsa se termina en Plaza de la Danza alrededor de las 8 de la noche. Bien. ¿Y qué pasa en Plaza de la Danza? Lo que va a pasar es algo que nos recuerda lo que pasa en los pequeños pueblos de Oaxaca. Llegas y hay un baile popular, que es la gente en los pueblos está esperando como... Y entonces el baile y entonces todo mundo se prepara para el baile, ¿no? Entonces tenemos una banda, Mije, que es maravillosa, que estuvo en el Vive Latino, que ha estado en Rusia, que ha viajado muchísimo, que tiene muy buen ambiente y son puros maestros del TECAM los que están tocando. ¿No estaban? Se llama... La banda regional Mije. La banda regional Mije. Entonces es una súper banda con súper ambiente y tenemos dispuesto al centro de la Plaza de la Danza una tarima para que todo el mundo le pueda bailar alrededor. Entonces aquí el ambiente no se va a acabar. Ustedes pueden llegar a Plaza de la Danza, el que no quiera bailar, pues siéntese en las gradas, ¿no? Siéntese a ver a la gente disfrutar, pero tener esta cercanía con la banda, con tu música, por supuesto que va a generar muy buen ambiente. Y además, estas calles este año van a estar decoradas por lo que sería tipo zempasuchil. ¿Por qué no con un zempasuchil de verdad? Porque sale el sol y se nos muere en un solo día y aquí queremos que nos dure la semana. Pero tipo zempasuchil estarán decoradas como cuando en 15 de septiembre te ponían estos hilos así de foquitos. Bueno, una cosa así, pero toda, imagínate que voltees y todas las calles llenas de tipos zempasuchil, por ejemplo, desde la Alameda hasta lo que son los arquitos, hasta como el Cruz de Piedra y de ahí todavía te vayas a Xochimilco así. Y cuando das la vuelta, por ejemplo, de la esquina de García Vigil y Morelos para llegar a Plaza de la Danza, toda esa calle también va a estar así. Entonces, si ustedes siguen esta línea de flores, ustedes pueden llegar a lugares donde vamos a atender nosotros eventos. Entonces, va a ser algo bien bonito. La fotografía va a estar increíble, seguro. Sí, no, no, no. La calle García Vigil está ligeramente inclinada. Entonces, que tú veas esta calzada de los muertos decorada con estas flores va a ser una maravilla. Y si vienes en comparsa y con la banda y con la china y con los disfraces estos y llegas a Plaza para bailar, pues yo creo que sí podemos dar por oficialmente inaugurada nuestra temporada de muertos en ese día. Y de ahí en adelante, muchísimas actividades para que la gente la pueda disfrutar. Y pueda pasar días inolvidables porque una de las obligaciones de este municipio es llevar a la gente de la mano, acompañarlos de la mano para que puedas tener estas cosas que recordar después. Sí, claro. Y los vamos ayudando para que tengan mucho que recordar y que las familias digan, hijo, mira, esto se hacía y entonces el abuelo también hacía esto y la tía pasaba esto y entonces nos ayude a que las nuevas generaciones no lo pierdan. O sea, era muy triste que se empezaran a perder estas tradiciones. Entonces, queremos sumar para que las tradiciones estén ahí, continúen y que los chavos digan, está padrísimo, ¿no? Como que está aburrido y qué flojera con tus tradiciones porque está aburrida. No, aquí la gente la va a pasar y la va a pasar muy bien. Sí, creo que los chavos cada día se identifican más con eso, ¿no? Lo presumen ahora, ¿verdad? Sí. Es genial, yo lo veo tan joven el diseñador y vean. Sí, sí es joven el diseñador. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Este, por ejemplo... Ya arrancamos, genial, estamos contentos, felices y que sí. Arrancamos, por ejemplo, en la Plaza de la Danza. Sí. Con este espacio donde va a haber un tapete de madera iluminado, donde va a haber esta historia como de lo que es el pasado y el nacimiento hasta la muerte, con personajes prehispánicos ahí en la plaza y, por supuesto, que también habrá presentaciones musicales, como, por ejemplo, la bandazón del Chapulín, también habrá noches de leyendas, teatro de leyendas, en donde ahí se van a representar algunas obras todos los días. Este espacio va a ser a partir del martes 30 hasta el viernes 2 de noviembre, en horario de 5 de la tarde hasta 10 de la noche. Y también ahí tendremos... ¿Todo es gratuito? ¿Gratuito? Todo es gratuito. Todo es gratuito y también va a haber ahí una proyección multimedia proyectada ahí sobre la pared del Palacio Municipal, donde es una ofrenda al pasado. Esto se va a presentar a las 8, 9 y 10 de la noche todos esos días. Entonces va a estar padrísimo ahí, o sea, con todas las flores y el olor a copal quemando y todo, ¿no? Pero además las calles, salir de la plaza, irme a Zócalo y verlo y llegar a otro lado y llegar a... Es que lo que yo le sugiero a la gente que tiene que hacer, bueno, no que tiene, ¿verdad? Pero le sugiero a la gente que haga, es que tome el programa así y que vaya marcando qué va a hacer para que no se te pierdan cosas. Hay una actividad que me gusta mucho que se llama 5 a las 5. ¿Qué es eso? Que puedan presentarte gentes expertas los templos de Oaxaca. Va a haber una explicación de Santo Domingo, de la Iglesia de la Soledad, de la Iglesia de San Agustín, así, 5 templos para que puedan ser explicados por expertos en arte sacro, gente que realmente tiene conocimientos, que ellos nos decían, es que yo te podría hablar de, pues no, de la soledad, 8 horas sin parar, ¿no? Entonces dije, no, bueno, vamos a hacerlo poco a poco, vamos a platicarle a la gente una hora, lo más importante, para que nuestra gente y, bueno, la gente que nos visita pueda conocer, porque hay tantas cosas que tú entras a una iglesia y no las ves. Pero qué maravilla que sin que tengas que pagarle un guía a mil pesos o lo que tengas que pagarle, en este momento pueda alguien irte explicando toda la arquitectura, la iconografía, todo lo que hay en las iglesias. Entonces, pues separaría yo de los 5 templos que están, pues si esta actividad va a haber 3 días, pues a lo mejor separo los 3 que más me interesan y me organizo, pues a este llego el primer día, a este llego el segundo día y a este llego el tercer día y eso sucede a las 5 de la tarde. Entonces, voy como en el centro, en el mercado, con la familia, lo que sea, y después me voy a las iglesias y de ahí empiezo a seleccionar qué quiero, qué actividades, qué concierto me interesa, qué rodada en bicicleta, porque por ejemplo eso es otra, que la gente va a poder salir disfrazado, esperamos que sean como 400 personas en bicicleta, a poder andar circulando entre las calles del centro de la ciudad, entonces eso va a estar también increíble con música, con buen ambiente y que andes circulando, conociendo a lo mejor las gentes que no son de acá, el centro, entonces puedes ir seleccionando así tus actividades para poder a lo mejor terminar en una feria del pan y el chocolate, que tenemos en el Jardín Carvajal, que además te cuento qué pasa, ¿te acuerdas que hicimos el Cocineras Tradicionales? Claro, claro, sí, sí. Y que estamos súper orgullosos de ese encuentro, bueno, este año les pedimos a las Cocineras Tradicionales que algunas de ellas fueran para poder estar haciendo bebidas de cacao, entonces chocolate, champurrado, chocolate, atolo y demás, van a estar batiéndole ahí en el momento, más panes de diferentes pueblos, de diferentes lugares, entonces bueno, ya te agotaste, anduviste en la bicicleta, chalalá, bueno, pues ahora tu feria del pan y el chocolate, pero además puedes continuarla, porque de ahí, cuéntales, Miriam, de pan y chocolate, ¿dónde se van? A ver, si me permite, vamos a hacer la primera pausa, ya se fueron los primeros 17, 18 minutos, es genial, yo las veo tan emocionadas y tan emocionados que lo contagian. Y bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos, estamos, les recuerdo, en ese programa y hay algo que también se me olvidé, mire, es un buen pretexto para dejar el carro en la casa, y disfrutar las calles y no se ponga histérico porque no hay paso y bloquear, no hombre, baje, se agarre, le viene al chamaco, al muchito, como decimos aquí, y disfrute también las calles. Y si usted vive, no sé, es un ejemplo, Santo Domingo o La Soledad, aprenda con estas explicaciones porque aprende de su barrio, de su calle, y eso hace que nos estemos orgullosos de ser oaxaqueños. Pausa y regresamos. Gracias por sus comentarios, les damos respuesta. Y algo en esta pausa comentábamos, nos enojamos o nos molestamos porque el tráfico no avanza, nos molestamos porque hay mucho humo, nos molestamos porque no puedo caminar. Pero creo que llegó el momento de disfrutar Oaxaca de otra manera. No es todo el año, aquí lo comentaban los amigos, y además dejó una derrama económica interesante. Y yo les decía así, desde que vende chicles en la Alameda hasta el taxista, decías tú, hasta los hoteles, los aviones, las líneas, todos los artesanos tienen un beneficio. Y esto se logra, yo creo que con algo que siempre he dicho, Oaxaca no es de nadie, es de todos. Entonces no nos peleamos por cuantos, esta es mi calle, no, es calle de todos. Esta fiesta es de todos los santos. Y usted, santa, santa, se ha hecho todo eso. Yo medio santo. ¿Qué más tendremos, por favor? Ah, perdón, Miriam. Sí, y bueno, ya como comentaba Adriana, puede uno estar ahí en la Feria del Pan, y también irse hacia los, por los arquitos, que va a estar padrísimo, ahí ya va a estar ambientado con esta misma flor, pero también con copal, con el copal quemando, y el camino de velas, o iluminado con veladoras. Entonces, hasta llegar, cruzando la calzada, hasta llegar al atrio del barrio de Xochimilco, que han sido muy amables los del Convive, y muy entusiastas en participar con nosotros. El padre que nos abrió las puertas de su atrio, muy amable, desde el año pasado, a raíz de la situación del Panteón de San Miguel, que desafortunadamente, bueno, no se ha podido restaurar, pero nos siguen abriendo sus puertas. Entonces, ahí vamos a tener, igual que el año pasado, también presentaciones musicales, igual teatro de leyendas. Ahí también va a haber un concurso, concurso de calaveritas, el día 31, los niños van a participar con sus calaveritas, a las 6 de la tarde, y el día primero, los adultos. Entonces, se pueden inscribir, aún están las inscripciones abiertas, en dgtconcursos.gmail.com, para que puedan inscribirse, o buscar nuestra página de Facebook, Sede Oaxaca Turismo, para que se puedan inscribir. También hay premios, premios para los niños, para los adultos, para que, bueno, ahí participen y saquen su creatividad. Y, bueno, también va a haber degustación de pan, vamos a regalar pan y chocolate todas las noches, a las 8 de la noche. Miles de panes. Miles. Pero no vamos a regalar cualquier chocolate, porque nosotros nos ponemos así especiales. Entonces, hay una señora de Sachila que hace un chocolate. Una molienda especial. Es una cosa deliciosa. Buenísima. No me nos están antojando. Sí, para que nos acompañen. Sí, claro, por supuesto. Y está velada también ahí en el Panteón, el día 31 y el día primero, ahí en el Panteón va a estar muy lindo, para que también puedan todos asistir. Y este es otro de los espacios que tendremos, que es muy concurrido el año pasado. Sí, sí. Pues fue la primera vez y hubo mucha, mucha, mucha gente participando ahí. Y no dudamos que este año será mayor. Sí, miles de gente. Retomando lo que tú decías, de que esta ciudad hay que caminarla, yo creo que es la mejor forma de disfrutar Oaxaca. Y tal vez hemos sido muy comodines, y queremos que nos dejen en la puerta, me incluyo porque yo también lo he hecho. Pero el año pasado, cuando me tomé la oportunidad de recorrer del Jardín Carvajal y tomar hacia Cruz de Piedra, y luego todo este camino de Los Arquitos, que te encuentras con esta banca, que dice, si no tardas mucho, te espero toda la vida. Que de ahí dije, bueno, qué romanticismo, me quedo acá un ratito. Luego me seguí caminando, me voy a Los Arquitos, después llego al barrio de Xochimilco. Dense esas oportunidades. Pocas veces ves esta parte de la ciudad y que esta noche esté, pues con mucha gente circulando, lleno de las flores en la parte de arriba y este aroma que te comentaba Miriam de Copal y todo. Bueno, es que es una oportunidad que te debes dar para poder caminarlo con tu familia y que ya llegues allá y que te tomes el chocolate y que tengas también otro espectáculo y va a estar decorado todo el atrio de Xochimilco. Otra cosa a resaltar es eso. Tenemos mucho que aprender del barrio de Xochimilco. De verdad los felicito. Unidos, trabajadores, limpios, ordenados y el beneficio es para el barrio. Ellos te dicen, oiga, no se llama, apóyeme porque quiero cubetas para pintar mi fachada de mi iglesia y ahora quiero para pintar mi panteón. Y tú ves que realmente ellos usan y se ponen ellos a pintar y tienen interés y te reportan, oiga, esta lámpara, y entonces ya pasan el reporte, nosotros lo pasamos también. Y están muy pendientes de su barrio y eso yo lo felicito porque es un barrio unido que florece, que progresa y que le han pasado muchas cosas muy buenas porque tienen esta misma actitud positiva ellos. Entonces lo bueno, yo siempre he dicho que jala cosas buenas y tú lo puedes ver en este tipo de barrio. Además es un buen ejemplo para los demás barrios. Claro, claro, para unirse. A mí esto que me cuentan, y bueno, antes de preguntarle aquí algunas cosas al diseñador, yo me emociono porque yo me imagino un festival cervantino, los que hemos tenido la oportunidad de ir, digo, ahí caminan y son no dos calles, son 10, 20 calles y los hoteles se visten de gala y los vecinos se adornan y limpian y barren y uno para donde quiera que ve dice yo quisiera vivir esto y creo que esto es algo que puede crecer en ese tamaño, en esa magnitud. Tenemos algo muy real, es genuino. Sí. Tenemos lo mejor de Oaxaca, que son los oaxaqueños. Por supuesto. Que la gente cuando viene a Oaxaca dice no, es que son divinos, son atentísimos, son generosos, son serviciales. Bueno, todo eso, recordemos que eso somos porque tener aquí a tantos visitantes es importante que ellos se lleven esta visión, esta idea de lo que es un oaxaqueño de verdad, que somos educados, que somos amables y que lo transmiten allá afuera. Entonces, la percepción que tiene allá afuera, por si alguien tenía una mala percepción, pues a lo mejor uno de los visitantes la puede cambiar en positivo y realmente somos un pueblo noble, bueno, trabajador y muy feliz de nuestras tradiciones. Hay dos, tres locos por ahí, ¿no? Pero casi no cuentan, porque cuando ya se salan, somos muchos más nosotros. Con todo esto, digo, se opaca toda esa parte, ¿no? Y la verdad es que la gente quiere venir a Oaxaca. Sí. Eso es el resultado. Y bueno, llegas a planear este cartel y bueno, eso me implica preguntarte, bueno, ¿cuántos tipos de altares descubriste que podías estar o costumbres en esta parte? Sí, pues yo creo que era importante resumir todo este bagaje, toda la tradición y la cultura que podemos ver en Oaxaca, resumirla en esta imagen en donde pudiéramos encontrar a cada uno de los personajes de nuestras regiones, pero también cada uno de ellos representa alguna actividad que se va a poder llevar. A ver, ¿por qué no nos lo describes en lo que nosotros lo vemos también? Sí. Ahí el video, en la cámara. Tenemos ahí el cartel, ¿verdad? En la cámara. Entonces, para que nos platiques y nos describas este cartel. Sí, el cartel es, bueno, encontramos Santo Domingo que es nuestro centro en donde se lleva mucho parte de las actividades que se viven en estos días, pero el Cempasúchil que es el ícono de esta fiesta también, tenemos las regiones representadas por la China Oaxaqueña, por la Bailarina de Jutla, la Chirimía, el Zancudo, el Maromotero, cosas que nosotros encontramos aquí en la ciudad, en las calendas, en las fiestas que se llevan a cabo en el centro. Entonces, nuestro anfitrión también que es representante de los Valles Centrales y nos está invitando a vivir la fiesta con ellos, las calaveritas que nos invitan a la fiesta. La idea es una imagen en la que las calaveras nos invitan a integrarnos a la fiesta, que es lo que estamos viviendo aquí en la ciudad. Los alebrijes, representados también aquí por un personaje que está asomándose como invitando también a estos días, tiliches. Y también tenemos representado a los turistas, las personas que vienen a visitarnos. Aquí está un turista emocionado tomando las fotos, las calaveritas de azúcar, el torito, las rezadoras, elementos que encontramos en la ciudad y que seguro que vamos a encontrar en nuestras fiestas. No, usted lo está viendo y la verdad, digo, si usted puede conseguir una vez de colección. Sí, es de colección. ¿Sabes qué está pasando? Los quieren. En la mañana nos hablaron de Los Ángeles que querían llevarse carteles para poderlos presentar allá. Nos han estado pidiendo, se los van a llevar, por ejemplo, unas gentes nos pidieron para Nueva York. Estos carteles se reparten en la asociación de hoteles, se reparten en la asociación de restaurantes, se llevan a los comercios para que pueda la gente estar enterada de las festividades, pero sí, si les donan por ahí algún cartel, de verdad, yo creo que lo guarden porque es realmente muy lindo y ha tenido mucha aceptación, tiene todos los elementos como decía Ezequiel. Llegar a este cartel nos tomó mucho tiempo, no es como hay señor, te encargo y 15 días después te lo trae. No, no funciona así. Siéntate, platícale, dile cuál es la idea, qué quieres transmitir y entonces él te trae los primeros dibujos. ¿Qué son estos? Yo le decía a Ezequiel, Ezequiel lo quería yo ahorcar, porque le decía, esto es bellísimo Ezequiel, no puede ser que esto lo vayas a mezclar con otras cosas, deberías de dejarme, mezclo como es diseñador con algunos otros dibujos, acá le dije, no, deberías de dejarme este libro porque eventualmente deberíamos de guardarlo en el archivo municipal para que pueda quedar la historia de todo lo que era, ve, todas las imágenes, de todo lo que era, vamos a mostrarlo allá, para que puedan. Estos son algunos de los bocetos que se presentaron al inicio del proyecto, propuestas de cómo sería el armado del cartel en donde ya se estaban considerando todos estos elementos y haciendo énfasis en mostrar un altar tradicional con todos los elementos que incluye, acá hay varias propuestas y bueno, la licenciada comentaba que sería bueno guardar este sketchbook como parte del proceso que se está. Porque además yo me preguntaría, digo, tengo muchos amigos diseñadores y todo, pero algunos no presentan un libro, un guión de este tipo, ¿verdad? Difícil, y ahora lo tienen ahí. Y luego puede darle vida a cada uno de ellos, ¿por qué? Porque tenemos otro programa y en este programa se va a ir mostrando como mini carteles con diferentes actividades. Entonces, sí era importante que después se pudiera, te lo presento aquí así, que después pudieran tener movimientos todos los integrantes de esto. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos a mover el esqueleto, que es una de las actividades que te comentaba hace rato de lo de las bicicletas, ¿no? Entonces, bueno, tenía que dibujar aparte pues a alguien en la bicicleta, ¿no? Con las flores allá de Cepasúchil y ahí ya se pusieron los horarios y las fechas en que van a salir. Pero así como este pequeñito que estás viendo aquí en azul, así hay un montón de mini cartelitos para que pueda la gente ubicar más fácilmente. Ahora, Miriam les comentaba hace rato qué era esto de la página. Nuestra página de internet de turismo municipal se llama CD Oaxaca Turismo. Así nos pueden encontrar en Facebook. Y siempre que quieran ustedes encontrar actividades que nosotros hacemos, las encuentran ahí mucho más fácilmente. Estamos actualizando constantemente y recuerden que también nosotros estamos ahí para servirles. El día que ustedes tengan una actividad que quieran que nosotros comentemos que van a llevar a cabo en este municipio, siéntanse con la confianza y llegan a nuestra oficina que siempre ha sido una oficina de puertas abiertas y esta es una oficina que está ubicada en Matamoros 102 cualquiera puede llegar, pregunten por Miriam, preguntan por mí, preguntan por Memo, por Gilberto y cualquier persona los puede atender para que pueda decir oye, me interesa que comenten esto que vamos a tener y con mucho gusto nosotros lo comentamos. Todo está muy bonito me vas a ir contando pero van a trabajar 24 horas y muchos días. con mucho gusto. De hecho, es una planeación que empezamos antes así como por ejemplo con el cartel bueno, empezar desde julio desde antes de Donahí empezamos ya con la planeación porque bueno, son muchas personas las que están participando así como Ezequiel está la asociación de fotógrafos que van a estar vamos a tener también unos espacios unos sets fotográficos donde van a ver diferentes temas con diferentes diseños con una carreta de la muerte esa va a estar afuera de la biblioteca en el andador turístico va a estar una carreta tapizada en Pazúchil con su calavera lista para arrancar con la carreta el que se quiera subir mejor no se suba pero acérquese a la carreta para que se pueda tomar la foto carreta tamaño de pueblo voy por mi carreta y por ejemplo va a haber este este gran este cartel en tamaño gigante en 3D para que también ahí te puedas tomar la foto con estos personajes aquí este va a estar en el atrio del templo de Santo Domingo ahí en la esquina de Burrión y Alcalá ahí va a estar este para que también se lo puedan tomar entonces esta asociación de fotógrafos está participando en donde se pueden tomar ahí la foto a partir de igual de las 5 de la tarde a 10 de la noche todas las actividades van a ser en ese horario a excepción de Xochimilco porque bueno ahí va a estar esta velada y va a haber esta actividad hasta las 11 de la noche y quien quiera seguirse ahí que seguramente va a haber música que luego la gente lleva sus deudos este en el panteón seguramente va a seguir la fiesta pero bueno este es el horario entonces la asociación de fotógrafos la asociación de hoteles y moteles las cocinadas tradicionales que van a estar participando también en un altar que se va a colocar en un altar tradicional monumental a un lado del atrio de la catedral ahí sobre la calle de Independencia igual que el año pasado también ahí va a haber alguna programación ahí con declamaciones con rosario este oaxaqueño el día 2 entonces pero ahí es importante también una noticia tú comentabas cuando empezabas el programa tengas o no tengas dinero tengas o no bueno qué pasa si alguien no pudo poner su altar en su casa por el motivo que sea por tiempo por dinero porque no lo sé poner por lo que sea este altar que va a estar colocado en la catedral va a estar al centro del altar y luego va a tener dos como mamparas laterales y tú puedes llevar la fotografía de tu abuelito llévenme copia porque si pierdo su original me van a ahorcar entonces una copia de fotografía y ustedes la ponen y ese altar también es para tu abuelo este altar es para tu gente así es de que siéntanse con la libertad de poder llevar sus fotografías con tiempo sáquenle copia o algo a su fotografía para que la podamos colocar acá y esta ofrenda será para todos este es un altar de todos yo me quedo sorprendido porque normalmente los programas pues cuestiono digo y ahora creo que me atraganto en el buen sentido de tanta actividad y lo único que yo les puedo decir a ustedes es que hay que disfrutarlo no nos está costando más que salir recorrer las calles además va a haber seguridad eso es importante va a usted poder salir con la familia con los niños va a haber todo dispositivo también de protección civil municipal de realidad entonces no crea que va a salir sea la aventura la aventura de conocer sí de saber que somos en Oaxaca porque eso se nos olvida cuando no sabemos de dónde venimos de cuáles son nuestras raíces hacemos cosas que de repente nos arrepentimos como el no cuidar a Oaxaca como el no cuidar sus calles como el no estar orgulloso de llevar sangre de Oaxaca se nos olvida y puede venir la modernidad que quiera por supuesto que sí pero esto y lo decían aquí es muy bien hay que llevar a nuestros hijos a nuestros nietos hasta la misma gente de la tercera que pueda caminar todavía va a ser una inyección de vida esto para Oaxaca sí hay un espectáculo que es como un poco una remembranza de cómo se vive en Oaxaca la temporada de muertos en esta área que está a un costado de la iglesia de Santo Domingo que le llamamos el pañuelito ese es un espectáculo que organiza el señor Fernando Rosales él es el director Fernando Rosales recordemos que es quien hace este espectáculo de Don Agila Leyenda y tiene bailarines termina con pirotecnia es un espectáculo muy bonito nuevamente sin ningún costo se van a colocar aproximadamente 600 sillas en ese lugar del pañuelito mi recomendación pues es que lleguen una hora antes que lleguen a buena hora para que puedan tomar un lugar si no me equivoco mírame ese espectáculo es 8 y media de la noche 8 y media del día 31, 1 y 2 31, 1 y 2 1 y 2 entonces tienes tres oportunidades para poderlo hacer y está de verdad muy bueno el espectáculo lleven a sus amigos a sus invitados a la familia para que puedan tener oportunidad de disfrutarlo y el sábado a las 9 de la noche en el mismo espacio tenemos un espectáculo con Alejandra Robles que creo que se llama la Catrina o algo así y también va a estar fabuloso de lujo para que lo puedan de lujo para que lo puedan disfrutar y terminamos con pirotecnia ¿qué haría yo? pues yo iría tal vez al primer día de lo de Rosales y al último día aquí de este y en el Inter me voy a la bicicleta y después en el otro día me voy a Plaza de la Danza para poder ver todo lo demás que va a haber entonces si hay muchas actividades para que la gente pueda elegir qué es lo que qué es lo que prefiere si me permite vamos a hacer la última pausa estamos transmitiendo desde esa televisión pública la televisión que es de ustedes regresamos y bueno lo más seguro es que usted y yo nos encontremos en estos eventos nosotros también andaremos por ahí preguntando tomando fotos tomando video para que pues también quede testimonio de lo que se hace y lo voy a decir para que al que le toque le quede un buen escalón para hacerlo ojalá pueda hacer eso y más siempre más siempre más no es competencia es por Oaxaca que al final que más tenemos tenemos un concurso de disfraces que va a ser el día 2 en Plaza de la Danza en este concurso de disfraces hay premio de primer lugar de 10 mil pesos segundo lugar 8 mil tercer lugar 5 mil las inscripciones ya están abiertas son solamente 50 espacios la idea es que cuando suban al escenario puedan tener un minuto para poder platicar o describir qué es su traje obviamente trajes oaxaqueños trajes mexicanos que vengan de acuerdo con esta temporada va a estar muy divertido yo creo que va a ser como muy uno de los eventos que seguramente tendrá más gente esto de los disfraces fue la convocatoria en la que más rápido se inscribieron fíjate que Calaverita se quedó como un poquito más atrás y la de los disfraces todo el mundo se quería pero es que además son muy buenos premios están para los premios pero aparte es como muy divertido que te puedas que te puedas disfrazar y yo creo que pues van a estar muy buenos ya ven que TLA por ejemplo se distingue por tener excelentes disfraces son de los primeros que se vinieron a anotar algunos de ellos entonces la van a pasar muy bien váyanse el día 2 ya ven váyanse en su agenda para que el día 2 se puedan ir a Plaza de la Danza ya tenemos apartada esa fecha ¿qué más tenemos? otro de los espacios que tenemos también es el Archivo Histórico Municipal ahí habrá actividades culturales más que nada también va a haber una exposición fotográfica una exposición también también de unas esculturas como de fierro también todas alusivas a esta temporada artistas oaxaqueños sí, claro y uno de máscaras que es un amigo un chico de Jojo que también muy talentoso que nos llevó con sus máscaras como 20 máscaras padrísimas o sea totalmente tradicionales o sea apegadas a nuestras tradiciones van a estar ahí exhibidas también y también a las 6 de la tarde va a haber conferencias como por ejemplo ¿a qué sabe Oaxaca? en los días de muertos por nuestra amiga Celia Florian y también Celia es presidenta de la Asociación de Cocineras Tradiciones es una persona con una gran trayectoria que sabe muchísimo de la gastronomía de Oaxaca y entonces ¿quién mejor para podernos contar qué es lo habitual que se consume de alimentos en esta ciudad en temporada de muertos? Sí, también otra conferencia las tumbas de los personajes ilustres por el maestro Guillermo Rangel de estas tumbas que se encuentran en el Panteón San Miguel entre algunas otras conferencias entonces este es otro espacio que estará abierto desde las 8 de la mañana para admirar estas exposiciones desde las 8 de la noche para todas estas actividades en este espacio también que está en privada de reforma 107 ahí en la privadita que está enfrente del Seguro Social ahí también que quedó renovado apenas este muy bonito muy bonito muy bonito entonces quedó hermoso el jardín lo ha dejado por supuesto este hermoso y la gente muchas veces te pregunta ¿el qué? ¿en dónde? Archivo Municipal está el Seguro Social está una escuela y a un costado de la escuela niños héroes ahí justo ahí está ¿no? donde era el hospicio de la vida a ver hablamos de que uno si usted va a salir bueno sus hijos también trate de organizarse ¿no? pero seguro nos están viendo estamos transmitiendo también por el Facebook por redes sociales en otros estados en otros países ¿qué espero yo como turista? módulos de información guías ¿cómo también puedo yo acercar? fíjate que para poder llevar a cabo un evento como estos cuando yo no trabajaba en un municipio nunca me tomaba o no tenía idea de qué significaba llegar a hacer un evento como estos bueno tenemos reuniones las tuvimos la semana pasada con todos los involucrados en el municipio desde la gente que se encarga de barrer los de protección civil la gente que se encarga de comercio en la calle con todo el mundo total son unas reuniones en donde saben a ciencia cierta quién está encargado de cada uno de los espacios de a qué horas a qué horas van a estar y en este momento ya sabes exactamente los desperdicios la basura por ejemplo entonces sale la basura a tal hora y se va a colocar en bolsas cerradas en tal esquina se hacen se convoca toda la gente por ejemplo que va a vender alimentos para poder decirle qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer entonces en este municipio tú sabes ya no puede haber estas cosas desechables de unicel y todo esto y la gente está muy consciente de eso yo creo que cuando tú le explicas a la gente y le dejas saber por qué y por qué nos conviene organizarnos así la gente va contenta cumple lleva el cabello recogido lleva los guantes para poder manipular los alimentos entonces la gente lo hace y lo hace de buen modo porque están muy enterados y muy informados de a qué horas inicia a qué horas termina qué incluye qué te damos nosotros por ejemplo para poner esto el pan en chocolate nosotros ponemos los puestecitos ponemos la decoración esta con foquitos ponemos las mesas para que la gente pueda degustar y le decimos a la gente por ejemplo estas cocineras tradicionales que van o a los vendedores de pan le decimos lo que tú vendas es tuyo tú al municipio no tienes que darle un centavo tú no tienes que cooperar para el puestecito tú no estás cooperando para la mesa tú no vas a cooperar para la luz eso te lo pone el municipio de Oaxaca tú ven y lo que tú vendas así va a ser que fue lo mismo que sucedió con cocineras tradicionales en cocineras tradicionales nosotros dimos el espacio el todo la decoración la comunicación todo esto lo que tú vendas es tuyo yo creo que esto también es algo muy favorable que la gente lo recibe muy bien y lo tienen muy claro si alguien te llegara a decir me tienes que dar 15 pesos me lo informas y yo le digo a la gente este es mi celular a mí me puedes localizar y me buscas y me dices directito no a otra persona entonces la gente va y va feliz de poder estar allá que les digo vengan compren salgan caminen si no compras no compres vente a pasear ven a disfrutar a tu ciudad ven a darte cuenta de las maravillas que tienes y a recordar que eres muy afortunado por haber nacido en esta tierra si la verdad que somos afortunados y afortunados seríamos digo se me ocurre a lo mejor lo tienen contemplado pero que los camiones pudieran una media hora más tarde como para quedarme yo hasta las 9 pues no lo teníamos contemplado pero es una muy buena idea que podríamos por lo menos una o dos rutas para las colonias más alejadas y quedarnos porque te lo digo yo felizmente me quedo a las 9 y media 10 de la noche porque hay tantas cosas que ver que sería increíble estamos en la recta final yo quisiera primero si hay algo pendiente que quisiéramos destacar yo les quisiera comentar que en este momento toda esta información todo esto de los carteles que acaba de mostrar Diana está les repito en esta página de Facebook que es en donde se comenta sobre las actividades en general que va a haber en qué lugar a qué hora pero próximamente la siguiente semana estaremos ya con el programa detallado para que entonces ahí puedan ver bueno a esta hora va a estar la banda Bulanita en tal lugar yo quiero escuchar o sea eso entonces yo me pueda programar para correr de Plaza de la Danza a Xochimilco a Carvajal o sea para para organizarme entonces próximamente estará detallado este programa la otra semana y durante esos días estaremos en la página poniendo qué va a haber en ese día específicamente pero esto va a estar esta información la podrán encontrar en las redes y también en los módulos de información que tenemos que están en el módulo que está en la oficina en Matamoros 102 y en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde e igual en el módulo de la Dama de León y que seguramente también los vamos a distribuir en los módulos de la Secretaría de Turismo para que puedan tener acceso a ellos fácilmente y porque hay gente que bueno como mi mamá no va a estar checando en las redes pero va a haber gente que lo va a querer ver físicamente aparte de que va a estar padrísimo también o sea va a tener muy bonito diseño y además la obligación lo digo así de los medios de comunicación para que todos los días nos haga llegar la información y la estemos dando eso nos ayuda muchísimo en la radio en la televisión en todos lados si así es esta mañana mandamos te comento a prensa en la Ciudad de México de nosotros de idea les mandamos sus muertos les mandamos su pan su chocolate este que te conté de Sachila el póster y dijimos el molinillo con su nombre Carmen Aristegui por ejemplo entonces la bolsa y todo a lo mejor no nos pelan a lo mejor no dicen nada pero pues a lo mejor sí y a lo mejor Iñaki nos dice una mañana voy a transmitir oye pues quiero acuérdense de Oaxaca entonces queremos que se sepa queremos compartirlo esta dicha que tenemos esta suerte que tenemos queremos que salga y que la gente pues lo puede estar comentando por todos lados así es de que ayúdenos también ustedes con sus face con sus redes tomen fotos padres suban las a redes si la pueden enviar también a CD Oaxaca Turismo estaría estaría fabuloso todo esto ayuda abona para esta percepción que les decía de la ciudad y pues por último también agradecer al presidente municipal que nos dice que sí que nos ha permitido hacer todo esto así es él ha visto resultados y él sabe que lo que hacemos lo hacemos con la mejor de las intenciones que toda la gente trabaja y trabaja contenta de verdad es a veces dicen pero cómo vas a trabajar en muertos porque en Oaxaca muertos es casi es fiesta entonces no pero para nosotros es un placer así es de que aprovechen todas estas actividades que hacemos con todo el cariño y con todo el gusto muy bien pues ya los 10 segundos que me das Israel gracias gracias felicidades felicidades espero tener toda la información de área para los noticieros y gracias a usted a usted que tenemos la cita todos los lunes de 7 a 8 yo creo que vale la pena que usted se sienta oaxaqueño viva Oaxaca y le repito Oaxaca no es de nadie es de todos buenas noches oaxaca no es oaxaca no es de nadie 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 oaxaca no es de nadie